Están los cruces de mi marco de la humanidad Sigo en la verdad, que escribe a mí Sigo en la ciudad, con el cielo Y acá nos queremos, acá nos vamos a venir Y acá nos queremos, acá nos vamos a venir Y acá nos vamos a ir, acá nos vamos a ir Y acá nos vamos a ir, acá nos vamos a ir Y 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 acá nos vamos a ir